Abandono a los 42 segundos del segundo round, Mariano, el chifre, Mariano. Tenía mucha ansia y me tenía muchísima fe, sabía que donde iban a entrar las manos iban a oler, así que trabajamos con todo bien fuerte. Dos veces lo tumbaste. Dos veces, sí. Primero y bueno, faltaba, con 10 segundos más me hubiera alcanzado, pero bueno, justo sonó la campana y lo salvó la campana, así que bueno, me lo pude sacar en el primero. ¿Este es tu debut profesional? Sí, mi debut profesional, sí. Igual, tuve una buena carrera amateur peleando seguido y gracias a Dios se me dio rey bien, gracias a Dios se me dio rey bien. La verdad que estoy muy conforme, muy linda la pelea. Bajé 14 kilos antes de 20 días, pero bueno, igual no justifica que haya perdido. Perdí bien, me enganché la mano abajo, me dolió igual. Bueno, de Chaco vine. Sí, de Chaco vine, pero hasta incluso ese día antes del pesaje tuve que bajar un kilo, me tuve que poner a saltar soga para dar la categoría, pero bueno, la culpa de mía no es de nadie más. Una pelea rápida la última. Sí, rápida, rápida. La verdad que tiene un buen proyecto, hay que cuidarlo. Sí, realmente muy contentos después de varios años de ausencia del boxeo en recreo. Un evento que estamos calculando arriba de 700 personas o más y con varias peleas de boxeo y también con el complemento del cleanboxing, que aparte son dos deportes que se practican en este lugar.